Cuadrando todos y ya abren las compuertas y están en carrera el Corsaro dominando en los primeros 100 metros despega medio cuerpo para el segundo Duke of Tisnau a un cuerpo Mantronics adelanta dentro desde el tercero dos cuerpos más atrás en el cuarto lugar queda la Rana. Se acercan ahora al poste de los 1000 metros y Mantronics pasa a la delantera y despega un cuerpo y el Corsaro al segundo lugar a dos cuerpos y medio en el tercero Duke of Tisnau que despega un cuerpo sobre Maiman Mike que adelanta por fuera de todos. Cuando habrá los 600 finales Mantronics medio cuerpo en la delantera y el Corsaro se acercará fuera desde el segundo y desde el tercero se sigue acercando Maiman Mike. El Corsaro a la delantera faltando 400 metros para el final despega tres cuartos de cuerpo Maiman Mike al segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero la Rana. Aquí en los 200 metros finales El Corsaro cuerpo y cuarto al frente Maiman Mike para el segundo El Corsaro se despega con cuerpo y tres cuartos aquí en los 50 finales. El Corsaro se sigue despegando ganó por dos cuerpos y medio. El Corsaro se sigue despegando ganó por dos cuerpos y medio en el tercero Bakul markizón de la delantera. La D Cryo Mundo La DÍNA Gracias por ver el video.